¡Ey! ¿Qué? ¡Pastorario! Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo episodio de la Liga Master con el Atlético Y vamos a continuar, estamos como veis en el mes de noviembre Y vamos a ver todo lo que ha ocurrido entre el final del episodio anterior y el inicio de este Porque he hecho cosas fuera de cámaras, ¿vale? Hemos tenido los dos partidos de la selección, ¿vale? Los he hecho fuera de cámaras para subir al espíritu y tal 1-0 Dinamarca, 5-1 Argentina, la verdad bastante bien Y bueno, pues hemos subido un poco al espíritu de la selección, ya sabéis Además de eso, pues durante este tiempo he negociado algunos traspasos Y bueno, pues ya realmente hay cosas que se podrían ir cerrando Por ejemplo, Neymar Está ya en 59 millones, bueno, esto ya estaba cerrado de antes creo Pero se podría terminar de cerrar, la verdad Porque creo que por esa oferta es un jugador que tiene que salir Y bueno, ya veremos quién llega, pero creo que Neymar tiene que salir, ¿vale? Independientemente de quién llegue Después tenemos, por ejemplo, a Renato Sánchez con el que hemos llegado yo en acuerdo con el Atlético 11.800.000, ¿vale? Es un jugador que llevo gratis, si no me equivoco Que tiene 15 millones de valor, pero claro Esa cláusula hace que no puedan pagar más realmente Así que bueno, es un jugador que si no me equivoco, llevo gratis, ¿vale? Y al margen de eso, bueno, estamos negociando todavía por algún jugador que otro por aquí Y bueno, pues poco más Poco más realmente Lo de Neymar, pues se podría hacer Sí, realmente se podría hacer Pero tampoco es que haya prisa por hacer esa operación, ¿no? Habría que buscar un jugador de 85 de media Que pudiese jugar Realmente la posición de extremo izquierdo, diría, ¿no? Yo creo que es la posición Adecuada, ¿no? En la que... Es la posición en la que necesitamos a un jugador Porque realmente para la derecha tenemos a Correa Y el otro del triente ofensivo es Cutrone, ¿no? Que es delantero centro puro Lo que necesitamos es un jugador que juegue de extremo izquierdo Extremo izquierdo de 85 de media Es simple Hay 16 jugadores Vamos a ver cuánto juega realmente de extremo izquierdo Cuántos son realmente de extremos izquierdos Vale, solo hay uniones Insigne Tiene 29 años Y no sé por qué me da a mí que ha bajado de media Ya, me loco Pero yo creo que Insigne Algo ha bajado de media Vamos a venir con 84 Vale, si miramos con 84 Vamos a poner también de edad Máximo Vamos a poner máximo 29 Ya que Insigne tiene 29 Y no creo que encontremos algo Algo con Con En la misma media y menos edad De hecho no lo vamos a encontrar Porque hemos buscado ya con esos criterios Vale, con 84 Lo veis que tenemos a Mane Tenemos a Kalanoglu Tenemos a Depay Tenemos a Berwyn Tenemos a Evil Lozano Tenemos a Cerbeira Tenemos a Julian Brand Vale, creo que la mejor opción es Berwyn Por interés De venir al equipo Por juventud 23 años Y por media 84 Creo que es la mejor opción realmente Para sustituir a Lemar Vamos a negociar Vamos a negociar Primero vamos a meterlo En jugador de listado Vale Y vamos a ir negociando Con este jugador Vale, que bueno Podríamos ficharlo en el mercado de invierno Pero si lo fichamos ahora Igual aquí el mercado de invierno Nos sube de media Y nos viene mejor Ficharlo ahora Como está, ¿no? Vale Sin pagar cláusula El PSV tiene interés Bueno, no vamos a decir Que tiene interés en venderlo Pero Está dispuesto a venderlo Vale Que ya es un paso Y ahora aquí el problema Viene con Berwyn Que parece que quiere Parece que quiere una prima Vale Vamos a meter una prima Por goles ¿Para qué? Para nada Para nada Porque estamos negociando Con los del filial Vale Los del filial Vale, pues nada Pues nos estamos quietecitos Y ya arreglaremos esto Tenemos partido ahora Contra el Valladolid ¿Vale? Tenemos aquí el once Que está bastante tocado La verdad Y vamos a ver Qué cambios hacemos Lucas se tiene que caer de aquí Vamos a poner a Una y Nuñez Venimos de un parón de selecciones Por lo que Los jugadores internacionales Están en su mayoría Bastante mal, ¿no? Vamos a poner a Correa Como extremo derecho Con Salah por ese lado Taliska lo vamos a poner Como media punta Vamos a poner a Fernan Mendy Pues nada No te creas Vamos a dejar a Gallag Porque Gallag está bien Y por último Vamos a poner a Rodri Aunque tenga que quitar a Saúl Que está bastante bien Pero es que está muy quemado Físicamente Y por último Podríamos poner a Pedro León Perfectamente Sí Podríamos poner a Pedro León Perfectamente Con Correa de segunda punta A la izquierda Y Con Salah Delantero Vale, el 38 de espíritu Vamos contra el Real Valladolid Vamos a ver este partido de liga En casa No sé si nos estamos jugando algo No, por un momento he pensado Que era la Copa, no El partido de Copa contra Valladolid En principio lo tuvimos O sea Hemos ganado El Barça no sé qué ha hecho Saúl está desatando potencial Pues pensaba yo que había dejado ya De desatar potencial Por eso lo he quitado De todos modos A ver, en algún momento hay que darle descanso Tampoco se puede poner todos los partidos Porque ya estaba muy quemado Vale, ofertas Y de Saúl de momento Pues no sabemos cómo estará Vamos a mirar primero las ofertas ¿Vale? Que parece que han aceptado todas Tenemos a Torres Que parece que el Nauticam Forest Acepta 12.600.000 por este jugador Que también vino gratis Y bueno Ha jugado algún partido Creo que ha jugado un partido O algo así Marco Gol Efectivamente Jugó un partido Marco Gol De hecho creo que fue en el anterior episodio Después Sergio García 2.600.000 por la cesión 6 meses Sin opción de compra Pues nada Hasta luego Otro jugador que se va Adli 580.000 euros ¿Vale? Por una cesión También de 6 meses Al Brighton Algo más Lemar Bueno, Lemar de momento No voy a aceptar Vamos a ver si encontramos Al sustituto Antes de Antes de hacer nada Y algo más Oferta de cesión Por Montero Vale Es una oferta De cesión de un año Vamos a meter la opción de compra Y 6 meses Vale Vamos a dejarlo así A ver si cuela Y poco más El Hadarí Que lo tenemos ahí Listo para salir cedido Pero tendríamos que traer un Un portero Antes de hacer nada Jorge Molina No creo que acepten Seguir renegociando Vale Aquí entramos ya Con los jugadores del filial Problema Solo tenemos un espacio Vale El problema es que Solo tenemos un espacio He encendido la luz Porque ya estaba viendo Que se le había ido a la cámara El problema es que Tenemos solo un espacio Y realmente jugadores Que van a salir ahora vendidos Renato Sánchez Y Fernando Torres Si que vamos a dejarlo En un hueco Vamos a ordenar esto Por valoración Y vamos a ver Cuáles son los mejores Esto está complicado La verdad No voy a negociar Por muchos Vamos a hacer una cosa Vamos a negociar Por los 5 mejores Y en cuanto esté negociado Los 5 mejores No voy a negociar más Porque es que no merece la pena Porque no puedo cederlos a todos Si esto estuviese planteado De otra forma Pues Algo se podría intentar Pero según está planteado Esto a día de hoy Teniendo que subir a los jugadores Al primer equipo Para poder cederlos No merece la pena No merece la pena negociar Por más de 5 o 6 jugadores Es que no merece la pena Porque es que Ni siquiera estos 5 o 6 Voy a conseguir cederlos Sinceramente Vale ¿Puedo negociar ahora con Berwin? Vamos a intentarlo No sé si No sé si lo voy a poder Pero lo voy a intentar Vale Esto lo habíamos dejado antes En un 80 Esto lo vamos a poner En la cláusula al mínimo Y le vamos a meter En la prima Por goles Vale Vamos a dejar en un 80 Vale Podemos negociar con un jugador Vale Perfecto Negociamos con Berwin Que costaría 20 millones Costaría 20 millones Le va el saldería Por prácticamente 60 Tenemos partido contra el Eibar Y después Champions Contra el Salke Contra el que vamos a ver Hoy en modo entrenador La verdad es que no lo sé Está el Salke por ahí Vale Está el Chelsea Yo entiendo que contra el Chelsea Entiendo que contra el Chelsea Tendremos ese partido En modo entrenador Vamos a cargar nuestro 11 Vamos a hacer los cambios Necesarios O Black Que no va a jugar Tampoco lo va a hacer la FON Pues el Hadari Veis Por esto hace falta un tercer portero O Black está cansado La FON ha salido mal El Hadari La tercera opción Marquinhos Fuera Vamos a poner a Jiménez Vamos a poner a Correa Saúl ya no está desatando Un potencial No sé si es porque No lo he puesto antes Pero a ver Había que darle descanso En algún momento Tampoco puede jugar Todos los partidos En el medio Vamos a poner a Thomas Partey Vamos a poner a Roddy Vale Doble pivote Y ¿Qué más cambios? Mendy Vamos a poner a Mendy Porca ya Que no lo he puesto antes Y poco más Yo creo que así vamos bien Algún jugador de estos Eso sí Potente Mirad Vamos a poner a Torres No No vamos a poner a Torres Y vamos a poner a Torres Pero es que pierde mucho espíritu Tío Es que pierde muchísimo espíritu No No nos renta No nos renta No nos renta No nos renta a poner a Torres No vamos a quedar así 83 espíritu No es el más alto Pero creo que es suficiente Para ganar a Leibar En este partido fuera Y ahí lo tenemos 0-4 Vale Buena victoria Frente a Leibar El de Barça Que gana el Madrid El Madrid que se aleja De hecho esto vaya bastante lejos Más lejos queda ahora A 12 puntos Estamos a 2 Del Barça A 2 del Barça Vale Necesitamos un fallo Para Meternos ahí en el liderato Entrenamiento de habilidad Icardi tiene As en la manga Me parece correcto Vamos a ver Quien puede entrenar ahora Y vamos a ver Ofertas por Adai Y novedades con Vergara Ahora lo veremos Tío Pero estos son jugadores Del filial creo O Vergara Lo tenemos en el primer equipo No lo sé Pues Vergara Estaba en el primer equipo Vale Una oferta de excepción Del Huesca De 6 meses No sé si esta ya la teníamos Y la tenemos que negociar otra vez No lo sé La voy a negociar Y ya está Ahí en el filial Bueno el filial puede estar Adai Puede estar el que quiera Pero es que no me merece la pena No me merece la pena Así que se va a quedar Como está el filial Y ahora El entrenamiento de habilidad Lo vamos a ver Y vamos a ver De las habilidades estas Potentes Que son estas de aquí abajo A ver quien puede pedir alguna Permite a los jugadores Rendir mejor en condiciones De presión Cansancio Y adversidad Espíritu de lucha Esto solo vamos a poner a Lucas Solo vamos a poner a Lucas Me parece un espíritu interesante Una habilidad interesante Perdón Vale y ahora Y ahora Vamos contra el Salke Vamos a ver con que Once salimos Cutrone puede jugar La Font también ¿Por qué no? Saulo va a jugar Porque ha aparecido bien Creo que debe jugar Vamos a poner a Correa Vamos a poner Vamos a poner Alguno más por aquí Súper potente Vergara No Nos vamos a quedar así Me parece un buen once Hemos echado algún cambio Cutrone La Font Y Correa Son los tres cambios Para este partido 92 espíritu Vale es el espíritu Más alto No se si es el espíritu más alto Uno de los más altos seguro Y ganamos solo 0 Que vale es una victoria Por la mínima Pero es una victoria Que nos permite Sumar 12 de 15 Y que nos permite Ser líderes A falta de la última jornada Contra Chelsea ¿Qué quiere decir esto? Que pues Que ese partido de Chelsea Es un poco irrelevante Vamos a ver el calendario A ver si hay algún partido Más interesante Porque de Chelsea Realmente después de esta victoria Es que no No nos va a aportar nada No nos va a aportar nada Pero Está el mundial de clubes Vamos a llegar hoy A la final del mundial de clubes Pues no se que deciros No voy a engañar No se que deciros Igual si Igual no Bueno voy a negociar Por estos jugadores Vale ya lo he dicho antes Voy a negociar por lo menos Por los cinco mejores Y los voy a tener preparados Ahí por si acaso Por si acaso Que los puedo ceder Pues los cedo Que no Pues ahí se queda Tengo negociados A todos los jugadores Con mínimo 72 de media Berwin lo tenemos aquí listo Berwin ha aceptado Cosa que me parece Me parece maravillosa Podemos bajar la cuota de traspaso Un 91% Creo que es un porcentaje Creo que es un porcentaje Que el PSU va a aceptar Bajarle esto Se queda en un 91 Subirle a la cláusula Creo que es algo necesario Vamos a subirlo Por lo menos un poco Y dejarlo a un 92 Y después volverlo a subir Otro poco más Y aquí en mi equipo ¿Qué? ¿Qué novedades hay? ¿Qué novedades hay con Adley? ¿No? Vale No, con Adley No, esto lo habíamos visto Ya antes, ¿no? Debe haber novedades Con alguien, ¿no? Vale Con Montero Con Montero y novedades Vale Lo hemos llevado a cesión De 6 meses Hemos metido la opción De compra Solo nos quedaría subir 81 por aquí 82 por aquí Mira, lo más lo voy a jugar Lo vamos a aceptar así Y ya está 500.000 La cláusula De traspaso Es de 1.800.000 Pues ya está Pues Montero Que es otro que se va Con opción de compra Vale, la idea es venderlo Vale, todos estos jugadores Que le meto opción de compra Es porque la idea es venderlo Veremos si Si lo conseguimos o no Partido contra la Huesca Partido contra la Huesca Ojalá la opción De ceder jugadores Con opción de compra En FIFA 20 Porque aquí en el PS Está muy bien Pero en FIFA eso no existe, tío Poder ceder a un jugador Y meterle una opción de compra Es que es algo Que no sé por qué No está a día de hoy, la verdad No lo entiendo No lo entiendo, tío En fin Ponemos a Tomás Voy a dejar a correr afuera Porque ha jugado bastante Está cansado, realmente Podríamos poner a Sergio García Venga, vamos a poner a Sergio García Aquí por Neymar ¿Por qué no? Y un poco más No, tampoco vamos a hacer aquí Muchos más cambios Voy a poner a CDB Por Montiel Porque está cansado Solo por eso Partido contra Huesca En casa Vamos a por otra victoria más, ¿no? Creo que se podemos Aír la victoria Y ahí está 3-0 El Barça también hará En esta ocasión Al Sevilla Al Madrid Que sigue perdiendo Y que ya está octavo No sé qué le pasa A los equipos, tío Que no se refuerzan bien Pero nada bien Solo un jugador En el equipo del Messi Es Salda Hombre, digo yo Digo yo, eh Que Saúl podría haber estado Y Cardi domina Hace la manga Otra vez domina Hace la manga ¿Qué pasa aquí? Esto se ha bugueado Porque Ese mismo desafío Que me he puesto antes En fin No, no vamos a hacer comentarios Al respecto ¿Ha llegado algo? ¿Una oferta o algo? Vale O que hemos llegado a acuerdos Vale, Vergara Hasta luego Se va la Huesca El Hadari sigue ahí Lo tenemos cerrado Algo más En principio no, vale En principio no El Hadari es el único Que está ahí a la espera ¿Cuánto hueco tenemos? Es que solo tenemos un hueco, tío Es que solo tenemos un hueco, tío Uno de los huecos Va para el sustituto de Lemar En ese caso Seguiría quedando un hueco libre Vale, porque sería Jugador por jugador Y eso de todo Hueco libre Yo creo que debería ser Para un tercer portero Pero hay que ver Hay que ver, tío ¿Qué se puede hacer, no? Es que estamos muy limitados De espacios, tío El tema de los jugadores Estos del filial Que tengas que subirlos Al primer equipo Teniendo solo 40 espacios Es Es jodido Es jodido Vamos a poner a Lemar, ¿vale? En el que puede ser Uno de sus últimos partidos Sinceramente Vamos a poner a Sidibe Aunque ya ha jugado antes Pero ha salido en azul Vamos a darle Otra oportunidad Vamos a poner También, pues Pues no sé Pondría Torres, tío Es que me apetece Poner a Torres Pero no Es que no renta, tío No renta nada, tío Con Saúl de Capitán No baja tanto ¿Vale? Se queda en 88 Pero sigue siendo Muy bajo, tío Con respecto al Al que puede tener, ¿no? Vamos contra el Rayo ¿Vale? Con este equipo 0-1 No victorias por la mínima El Barça Que también vuelve a ganar El Barça está pesado, ¿eh? Nosotros no hemos perdido No hemos perdido aún Pero Barça tampoco lo ha hecho Joaquín Muñoz 70 de media Icardi Vuelve a dominar Así la manga Ya lo ha dominado Tres veces Hola, Juego Dejase bugearte Hola, Konami Me apetecería Que dejase de bugearte La verdad Bueno, Berwyn Javi Fuego Y Bruno Novedades Javi Fuego Y Bruno Novedades que están aquí Vale No se puede negociar Ya más con Javi Fuego Sí con Bruno Pero diría que es La última Y ahora Berwyn Vamos a ver Qué se puede hacer A ver si le podemos subir Un poco más la cláusula Bajar la cuota La cuota de traspaso Es algo que se puede hacer Es una realidad Y subirle la cláusula Pues igual no me interesa Subirle la cláusula Porque no vamos a hacer Más temporadas Pero sí me interesa Quizá Bajarle la prima Por goles Vale Tendría que haber hecho Eso antes realmente Porque si es que No voy a vender A este jugador Si está en la última temporada Pero bueno, da igual Vamos contra el español Vale Es el último partido Antes de enfrentarnos A Chelsea Aunque realmente El partido de Chelsea Ya hemos visto antes Que no No es demasiado relevante Pero vamos a hacer El partido de Chelsea En modo entrenador Por una cosa Y es que no No vamos a llegar Para jugar El mundial de clubes Vale Así que haremos ese El Chelsea Y el mundial de clubes Lo tendremos en el siguiente episodio Ponemos a Cutrone Vamos a meter A Rodri aquí por Saúl Uff Menudo ha caído Del espíritu Casi nada Menudo ha caído Del espíritu Vamos a poner a Hadari En la portería Por la Black Y así nos vamos a quedar Vale Con bastante cambios Mendy Jiménez El Hadari Rodri Cutrone 83 espíritu Fuera de casa Contra el español Vamos a por la victoria Vale Rival del Barça Se tiene que dejar Para intentar Desfavorecernos Y perjudicar al Barça Por tanto Pero el Barça Tiene un problema Y es que sigue ganando Y es que lleva 15 jornadas Y lleva 15 jornadas invicto Y solo un empate Mendy 80 Ya era hora También te digo Y Mendy que aprende marcaje Yo no le he puesto No le he puesto A A aprender marcaje Pero bueno Oferta por Mikel Rico Mikel Rico Entiendo que lo tenemos En el filial Efectivamente Tenemos a Mikel Rico En el filial Pasando Pasando Vale Pasando Porque es una pérdida de tiempo Es que no No merece la pena Vamos contra el Chelsea Vale Es el partido Que vamos a hacer En modo entrenador El día de hoy Quizás no sea el partido Más atractivo Porque no nos jugamos nada Pero es un rival Es un rival poderoso El Chelsea Es un rival poderoso Y vamos a ver Que once sacamos Quiero sacar un once Para ganar el partido Aunque dando descanso También a A los jugadores Que lo necesiten No No vamos a hacer aquí La tontería De quemar a jugadores Que pueden ser importantes En el mundial de clubes Que es lo que viene Creo después de esto Vamos a darle la oportunidad A Unai Núñez Vamos a quitar a Lucas Vamos a quitar a Milinkovic Savic Y vamos a poner a Thomas Partey Y ¿Qué más cambios podríamos hacer? Podríamos darle la oportunidad A Mendy En vez de a Gallada Y alguno de estos jóvenes ¿Qué? Tony Maia no me convence Vergara Vergara, Vergara Venga, vamos a poner a Vergara En vez de a Thomas Partey Y a Thomas lo vamos a poner En el banquillo ¿Vale? Para darle la oportunidad A la segunda parte Vamos a quitar De aquí a Jiménez Y vamos a poner Y tenemos a algún central Sí, a Montero Pero no voy a poner a Montero Vamos a poner a Lucas Vamos a quitar a Neymar Para poner a Correa En el banquillo Por lo menos Y lo último Podríamos poner a Cutrone Podríamos poner a Cutrone Pero vamos a dejar A Icardi que está a tope Vamos a dejar A Icardi que está a tope Y ya está Bueno, no hemos hecho Tampoco muchos cambios Como veis Vamos a poner a Capitán A otro jugador Que no sea Saúl Para que el Espíritu Aumente más todavía Y nada Vamos con 86 Espíritu Nos enfrentamos a Chelsea Vamos a por el partido Creo que puede ser un buen partido Aunque no nos estemos jugando Realmente nada Aquí estamos en Stamford Bridge Chelsea Atlético de Madrid Última jornada Del grupo de Champions Da igual lo que hagamos Porque somos líderes Pero bueno Es un buen partido Es un partido Que podemos demostrar En nuestro nivel Y demostrar que Bueno, que seguimos siendo Uno de los mejores equipos Y que podemos volver a ganar El triplete Vamos a por ello Vale, vamos a por el partido En Stamford Bridge Contra Chelsea A por la victoria Buena jugada, tío Buena jugada Por banda derecha Sala que conectaba Con Griezmann Griezmann con Icardi Icardi Que hace el primer gol Del partido 0-1 Ojo, balón de Levar Para Icardi Que dentro del área Hace un tiro La verdad Bastante mal La verdad Aquí está el avión Tío, está el avión Que va a despegar De verdad Qué mal optimizado Está PES 2019 Tío, espero que PES 2020 Esté bastante mejor Bueno, primera parte Bastante buena Me ha gustado mucho Lemar entrando por la izquierda Haciendo mucho daño Por ese lado Vergara muy seguro En el centro del campo De hecho ha sido El que ha iniciado La jugada del gol Así que muy bien Tío, muy bien De momento la primera parte Vamos a por más En la segunda Ojo, balón de Griezmann Para Salah Salah que recibe Solo Y ha tirado fuera Va a ser la última La tiene Chelsea Va a atacar por la izquierda Montiel que intenta robar La Casemiro No lo consigue Toca con Iguain Iguain delante de Marquinhos Marquinhos que se la va a robar Da un pase muy arriesgado A Tomás Dentro del área Menos mal que No estaba atento al extremo Y ganamos el partido Acaba el partido Ganamos el Chelsea Por 0-1 Ha sido un partido Para ganar por más goles Pero bueno No hemos aprovechado Las ocasiones Y bueno Pues eso Pues 0-1 El Chelsea tampoco ha llegado El Chelsea ha tenido Solo una ocasión En todo el partido Y no ha habido Ningún tipo de peligro Ha sido un tiro lejano Y ha salido fuera por mucho Y nada Con esa victoria Pues cerramos el pase A la fase A la fase eliminatoria A los octavos de final Con 5 victorias Y solo una Derrota Eso sí Pocos goles Realmente 7 goles En 6 partidos Solo uno en contra En esos 6 partidos También Hay que Hay que comentarlo Eso no Solo hemos encajado Un gol En toda la fase de grupos Pero hemos marcado Muy poquito Eso sí Nos vamos a este grupo El Barça ha metido 12 Y el Sporting Que ha quedado segundo Ha metido 8 Aquí también 9-8 y 7 7-12 9-8 16-12 Ha habido Ha habido pocos goles Por nuestra parte Pero bueno Hemos conseguido Lo que queríamos Que era pasar A octavos De final Vamos a ver Por qué Borja Garcés Sube de media Y Cardi Que vuelve a dominar A Selamanga Ya van 4 No sé cuántas veces Lo va a dominar Griezmann El pistolero El pistolero Luis Suárez No es Griezmann Tío No No me convence No me convence Novedades Novedades con Bruno Y novedades Sobre todo Con Berwyn Oferta también Del Celtic Pasando del Celtic Evidentemente Vamos a ver Qué pasa con Berwyn Vamos a ver Qué pasa con Bruno Aquí lo del Celtic Que bueno Se une a la oferta Que teníamos ya Del Sevilla Y nosotros Mira Una cosa Una cosa Que tiene esto Una cosa Que tiene esto Es que tú te vienes aquí ¿Dónde irás? No sé dónde es Tío Pero sé que Hay algún sitio Tío No sé dónde es Opción es el técnico Aquí, ¿no? No Las opciones El técnico No es Hay algún sitio Donde tú puedes pedir Dónde ir, ¿verdad? Dime que no me estoy colando Y que no me estoy inventando Esta mierda Ofertas Vale Si entro a las ofertas Claro, claro Aquí Yo puedo enviar una solicitud De traspaso Ya lo he comentado Y es posible Que el año que viene Tengamos una Liga Master Trotamundo, ¿vale? En vez de modo carrer a Trotamundos Pues una Liga Master Trotamundos ¿Por qué? Porque aquí en el PES Tú te vienes aquí A la Premier Y te vienes al Liverpool Y te dicen Mira Que quieres para allá Mira Liverpool Que quieres para allá Y el Liverpool Puede decir que sí O puede decir que no Pero tengo yo la opción De elegir el equipo Al que quiero ir Cosa que en el FIFA No puedes hacer Así que es muy probable Que el año que viene Tengamos una Liga Master Trotamundos Creo que puede ser Una serie muy interesante Sinceramente ¿Tenemos cerrado El traspaso de Berwyn? Lo puedo hacer ya Lo puedo hacer ya, ¿vale? Cobraría bastante poco En comparación con los jugadores Del equipo 4.300.000 Y nos costaría 18.400 Teniendo un valor de mercado De 20.400 Es un fichaje Muy rentable Y que voy a hacer ya Es que voy a hacerlo ya Es que no voy a esperar Ni siquiera los comentarios Es que es un fichaje Que creo que hay que hacer Por cierto Me voy a poner abajo Vale Es un fichaje Que creo que hay que hacer Barato Un jugador polivalente Puede jugar por ambas bandas Aquí lo vamos a ver Bueno Su mejor posición En la de extremo izquierdo Pero podría jugar en la derecha Podría jugar incluso Como delantero centro Como interior Media punta Incluso como medio centro Puro tiene una B Cosa que no está Nada mal A partir de aquí Pues es un jugador Que va a cobrar poco Que nos cuesta poco 84 de media Tiene 23 años Y puede seguir subiendo Yo creo Aquí en la curva de progresión Seguramente se va a mantener 84 Quizá llegue a 85 Pero creo que puede ser Un buen jugador Porque En la posición De extremo izquierdo Tendría 84 de media Cosa que Levar No tiene Levar Bueno pues ha tenido Buenos partidos Ha tenido cosas Pero bueno Creo que es un momento Para salir Tampoco le ha dado Un gran rendimiento Cuanto a número 14 goles 11 asistencias En 80 partidos Es un rendimiento pobre Para un jugador Que ha jugado En zona ofensiva siempre Media punta O extremo En fin Levar que nunca ha tenido Situo en el equipo Porque no es Porque con el esquema Que utilizamos Pues no No tiene sitio Él es interior izquierdo O media punta Como media punta Titular No tenía sitio Como media punta Suplente Bueno Ha estado Algunos partidos Eso sí Pero creo que era el momento De Levar Para salir La oferta era muy buena Y se irá Al Inter De Milán Y nosotros nos quedaremos Con Berwyn Que llegará El 1 de Enero ¿Vale? Nada más por aquí Yo creo que lo vamos a dejar Espero que os haya gustado Este episodio ¿Vale? En el siguiente tendremos Ya ese mundial de clubes Entraremos En el mercado de invierno Saldrá Levar Llegará Berwyn Veremos si llega un Portero más Quizá el Rillen de Casillas No lo sé Y nada más ¿Vale? Espero que os haya gustado Este episodio Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete al canal!